Con un cambio de ubicación este año se realizó esta actividad en el cantón de Pérez Celedón. En esta oportunidad la actividad se llevó a cabo en las propias instalaciones de la agrupación. La población disfrutó de variedad de platillos derivados de la mora como jaleas, mermelada, cocteles, la fruta, postres y demás. Katia Gamboa y Yasmín Araya fueron dos de esas mujeres quienes prepararon una serie de comidas para el deleite de la población. Es una manera de dar a conocer todo, bueno, una cantidad de productos que se pueden realizar con la mora. ¿Como qué productos? Tenemos mux de mora, chisquey, flan y hay también otros productos de chiverre, queque, arroz con leche, también con especias de la zona. Y la verdad que es muy importante para nosotros, para el pueblo, para dar a conocer los productos que son de allá, base de mora. Entonces de allá aquí hacemos y inventamos también. Las cajetitas de coco las teñimos con mora, de chiverre también, de allá vamos también para... la economía es muy buena. Quienes pasaban por la carretera interamericana a sur aprovecharon para darse un gustito en esta feria, organizada por la Asociación de Productores de Mora del Jardín. Precisamente ese año hubo un cambio de sede, ya que la primera ocasión se hizo en el salón de la escuela. Precisamente nosotros teníamos cierta duda con el cambio de la sede, porque, bueno, el año pasado se hizo allá, limitaciones en toda parte que íbamos a tener, pero creímos que era importante tal vez darle un poco más de realce a la sede en ese caso. Entonces, es cierto que no podemos disponer tal vez de algunas instalaciones que sí tenemos ahí en la escuela. Yo creo que es importante mencionar que siempre, tanto el personal docente como la Junta de Educación y la Asociación de Desarrollo siempre habían estado dispuestos de que si era allá, nos colaboraban, pero quisimos hacer la prueba acá. La intención de esta feria es dar a conocer el trabajo de la asociación y que la población disfrute de la mora. Significa bastante porque, bueno, el objetivo de nosotros es darnos a conocer como productores, en este caso de mora, y creemos que por medio de la feria hay más gente que se entera de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué es la oportunidad que le estaríamos dando a las personas que nos ven, que nos escuchan, que también consumen nuestro producto. Los asistentes manifestaron su complacencia con esta actividad. Está muy bueno, para nosotros es muy bueno porque somos agricultores también. Que venga a conocer los productos. Sí, y que venga a conocer los productos, sí. Está muy, muy, muy buena esta feria, ¿sí? Se desvirtó para demostrar que nosotros somos trabajadores. Está muy bonita, muy importante. Excelente, está muy bien. Sí. ¿Apenas para ni disfrutar? Claro que sí. Ella es muy bonita, de verdad que muy preparada está, y como el año pasado está mejor este año. Sí, muy excelente. Esta actividad fue declarada el año pasado de interés cultural por parte del Consejo Municipal de Pérez Celedón.